hola y bienvenidos cracks les ganó el miedo a la prensa tica pues ahora les tocó tragarse sus palabras pues a días de comenzar el encuentro entre alajuelense y el lfc ya ven el verdadero poder de este equipo y lo que es capaz la liga mls te invito a ver mis otras reacciones en donde comentan que si tenía nivel para ganarle al lfc en donde decían que tenían para meterle varios goles al lfc donde su equipo alajuelense se ve poderoso y se ve casi invencible ante ese equipillo de lfc ahora se traigan sus palabras a días de comenzar el encuentro nada raro en los ticos vamos a reaccionar cracks a la prensa tica a la previa de este encuentro en donde ahora se doblan y dicen que el lfc es un verdadero equipo pero que esperan a carlos vela y aquilini pues quieren disfrutarlos ver jugar en su estadio con su gente que estará a reventar y molestos comentan que hasta panamá ya los está rebasando en guatemala con comunicaciones honduras con olimpia y todos ellos crecen menos ellos pues su soberbia no los deja ver más allá donde eran grandes en los años 50 o 60 pues son un burro y ellos son todo un corcel galopante pero ellos no crecen porque no tienen recursos recursos ni talento vamos a reaccionar crack si te gusta el vídeo déjame tu like acompáñame la liga la liga tenía que llegar más caliente todo su 11 y el espalda que tenía que tener la liga contra guadalupe es para los partidos ángeles porque ese es el punto a favor que tiene a la juelense yo creo que encima de los ángeles que vienen empezando la temporada a la juelense es el que tiene ventaja cuántas jornadas tiene jugando con ese no te engaña no te distrae un poquito digamos el verdadero valor de la competencia que está teniendo la liga en este país para ir a enfrentar un partido internacional como que tiene que enfrentar el jueves o sea digamos a vos que te garantiza que la liga está en buen nivel la prueba es el jueves no le estoy tirando hate a la liga si yo acaso yo he dicho que la liga es el equipo que más lindo puede al fútbol estoy personalizando una preocupación que pueda tener la liga esto es lo que estoy haciendo históricamente nos ha pasado que equipos quieren muy bien el campeonato donde van a jugar el champions la serie de la liga la última de conca champions fue el año pasado así que es que no pudieron viajar con los jugadores marcel fue algo parecido era un buen momento de la liga de hecho yo pensaba pero ese es el momento en que después de tantísimo tiempo aquí fue costa rica se meta a luchar por la final y volvimos a quedar fuera en la primera ronda yo creo que esta es una oportunidad claro el rival es un muy buen rival pintadísimo claro ojalá que la liga haga una buena presentación está con la champions porque yo creo que el fútbol nuestro necesita hemos llevado tanto para los últimos años que uno dice bueno y cuando salimos ahí a la frontera ya no digo más allá de panamá y más allá de liberagua y ya empezamos a tener problemas también golpea porque usted ve que otros equipos de la congacap se compiten usted por ejemplo en comunicaciones olympia olympia llegando incluso semifinales finales tengo comunicaciones que en la américa le termina grande en tan de penales en el estadio azteca entonces creo que van también porque estos equipos han demostrado que si se puede competir nos detenemos un momento cracks para comentar es totalmente risible lo que a veces uno escucha en estos en estos vídeos para reaccionar es lo mejor es lo mejor de la prensa tica y de la en el área en centroamérica porque comunicaciones y real españa y ellos ellos dicen lo mismo porque crece costa rica porque crece guatemala es un círculo vicioso y a veces la soberbia en este caso de los ticos es lo que lo no es lo que los afecta porque siguen viviendo de los recuerdos de donde eran potencia en los años 50 o donde a méxico no le interesaba esta copa conca champions pues no regalaba nada solo lesiones y números rojos en sus equipos números rojos en taquilla y donde no aprecian nada a nada positivo hoy la cosa es diferente muchos han avanzado pero ellos están estancados en esa mediocridad y en el recuerdo que los sigue atorando en ese fútbol seguimos reaccionando cracks los ángeles manda el roster y si vienen el tipo de jugadores que tenemos el despliegue de los equipos mexicanos el despliegue de los equipos estadounidenses y el partido en sí es una muestra de cómo nos hemos ido diluyendo en la realidad competitiva del área antes peleábamos tal vez el mexicano terminaba ganando demás pero peleábamos pero el problema de los últimos años es que ni siquiera estamos empieza que aquí lo hemos dicho la conca champions nos dura una semana y no sólo nos dura una semana es que normalmente nos vamos horrible sea la liga sea esa prisa se ha herediano nos vamos fatal ya no vamos humillados entonces eso cuestiona que vaya en esta relación verdad ojalá los equipos de la de la liga de conca-caf que van a estar por ejemplo tauro juega contra león esto es hasta el miércoles el olimpia si el olimpia es un equipazo el olimpia es un proyectazo el otro fuerte sí 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 pero no tiene sus mejores días y el alianza del salvador y no está por la zona digamos en la alianza y que el dinero si los deportivos no lo disputaron que que le escutó fue cartaginés que fue cartaginés y le damos por él el liderazgo que tuvo el fútbol nuestro en los 60 70 e incluso 80 es para ponerse a llorar lo que tenemos hoy día no se vaya muy lejos inicios de los mil dos mil dos mil dos mil dos mil cuatro dos mil cinco dos a prisa 2006 la final llega a esa prisa o sea tampoco es que tenemos que irnos bueno tiene que ver con que hemos perdido en dos mil tres años en 2015 jugamos semifinales y de la semifinal contra el américa y la liga por las semifinales contra el impact de montreal ilusos nosotros pensamos que la final iba a ser la miguelia que esa fue la más cercana con la liga o sea que ya se limpa por el machillo sí sí estuvo sí 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 buenísima de hecho desde hace todo en la mls la mls es un poquito diferente el resto del fútbol porque el deporte gringo y ellos están acostumbrados a otra cosa por ejemplo en la mls no existe descenso hay un tema ya innato de profesionalismo deportivo que se maneja y al cien por ciento entonces por eso es un mundo muy diferente sí 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 tanto así que la única federación y la única liga que no le importa el calendario fifa ellos dicen vamos con nuestro calendario amoldado también el resto de disciplinas deportivas y la mls es la única que va a una dirección diferente al resto de calendarios en el mundo del fútbol nosotros deberíamos sacar ventaja de eso con la pasión que hay aquí con la calidad es que históricamente hemos tenido y por ejemplo el jueves que se haga valer que la de panamá 1500 años de historia futbolística que los panameños no nos pueden ganar los panameños con 20 años de jugar el fútbol parecidos similares estados unidos se le ocurre incursionar gracias crack por llegar hasta aquí sorprendente las declaraciones en donde el dolor se les nota pero no van a aprender hasta no tener una reforma en su fútbol en donde ya dejen de creerse lo que no son un problema que en ocasiones no sólo atañe en la liga centroamericana también en méxico no se niega pero es algo que se debe corregir te invito a seguir reaccionando conmigo en vídeos posteriores crack si te gusta el vídeo déjame tu like no olvides lo mejor divertirte y comentar